ENJOY MUSIC ENJOY 19 Y si molesto se hace no pa' no despedirte Mami quiero invitarte A más de esta noche a hablarte De lo que haríamos juntos Vete amanecer conmigo Y yo 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 Tú me llamas y yo voy voy Y yo 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 Tú me llamas y yo voy voy Y yo voy voy Ay 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 Poco a poco me tienes loco y pregunto Ay 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 ¿Qué pasa si te loco entendido? Bésame Déjame Tú me llamas y yo voy Haciendo otra vez También conmigo Ven, ven, ven Que yo yo quiero y de la que ven Voy, ven, ven Que yo te busco allí donde tú estés Ay caricia de tu cuerpo Darte mi locura Hacerte despacio, subir la temperatura Sintiendo caricia, tener suyo contigo Y esta noche mami yo tú te quedes conmigo Tiene la igual nena linda de donde sea usted España, Colombia, Cuba, Cuba, Cuba tal vez Y yo sé que si te arrimas voy a enloquecer Porque estando sola te deshazas y por eso Hoy mi miedo voy a enloquecer No me tienes loco, loco, loco Ya solo se me desgata Ay 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 Ella tiene una costumbre que me tiene crecer Y no puedo parar de buscarla Y es que cada vez que está más sola se desata Y por eso hoy yo te digo Ay 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 Poco a poco me tienes loco Y pregunto Ay 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 ¿Qué pasará si te toco y te pido? Bésame Hoy no hay excusa Déjame Pegarme a tu cintura Y te veré Haciendo travesura Piel con piel Pegadito y sin nada Piel con piel Piel con piel